Las autoridades de la Mutualista Círculo Católico inauguraron las nuevas instalaciones de la filial Canelones, un complejo ampliado y remodelado según los requerimientos del Ministerio de Salud Pública y las necesidades tanto de los afiliados como de los funcionarios. Se crearon nuevos consultorios, áreas independientes de adultos y de niños, recepción y sala de espera más amplias y confortables. En el marco de dicha inauguración y continuando con la campaña Prevención Se Corazón, mediante la cual se vienen instalando desfibriladores externos automáticos en todas las filiales y sucursales del Círculo Católico, el directorio, en la persona de su presidente Daniel López Villalba, hizo la entrega del equipamiento destinado a los afiliados, pero también a toda la comunidad. Daniel López Villalba destacó las virtudes de la obra que se inauguraba y el apoyo de la ciudad de Canelones que ha brindado a esta institución.